Vamos a probar algo diferente. Un chipe libre. Pero si se aman. ¿Para qué? A tres meses no pueden verse. Excelente, compadre. Ni hablarse. Un chipe libre, ¿qué significa eso? Ni espiarse. ¿Que se van a tomar un qué? Un chipe libre. Está claro que seguís pensando en mí. Es mío, fequita. De acá, moltea una lista con las minas que te quedaron pendientes. Pobrecito. Es una barbaridad. La mamá de un amigo. Un libertinaje. Una compañera universidad. Me encantaría también hacer uno. No he visto tamaña imbecilidad. Esto se le ocurre a ella, ¿no? ¡Libertad! Después de tres meses, salió un perdedor. Van a volver. Y entra un campeón. Conmigo lo podéis pasar súper bien. Sodoma y Gomorra. Yo te voy a dar. ¿Van a volver? ¿O no? Chipe libre. Ni juntos, ni separados. Tu nueva nocturna. Pronto por el 13.